¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito y gostero de Chile. Estamos tratando de avanzar, estamos en rehabilitación. O sea, me refiero a que ya no tan gostero, porque no hemos fallado en esta nueva temporada. Contra bien te muere. Pero bienvenido al capítulo número 61. Yo en esta parte me veo. Sí, todavía te lo hice ahí, desde el principio. Dos cosas. La primera es que estamos en un lugar abandonado, básicamente. Perdido, nos sacamos un lugar del hoyo, literal. ¿De dónde sale esta wea? Es una historia muy larga. Pero antes quiero decir que nuestra segunda noticia, y para quienes están en YouTube ya la están viendo, es que tenemos una invitada. Hello, hello. Ciberespacio. Pali Paloma. Full. ¿Cuál es tu nombre? ¿Paloma? Sí, mi nombre de pila. Paloma Ríos. Y la gente dice Pali. ¿Cómo te dice la gente? ¿Paloma Paloma? La gente, desde que soy rostro de internet, me empezaron a decir Pali, pero yo siempre quise que me dijeran Pali en el colegio, pero no funcionó. No pegó mi apodo. ¿Cómo te decían Palo? No, porque ese no me gustaba. Así que era como, ¿sabes qué? Prefiero que me digan, si Pali no va a funcionar, díganme Paloma. Y decían Paloma. Sí, y de ahí cuando llegué a la U, no seguí luchando con la weá, y ahí fue como ya, la gente me decía como quería. Ya. Pamola, de repente la gente se equivoca, me dice Pamola. ¿Por qué? Sí, porque la gente es disléxica. Ah, sí, verdad. Así que nada, ahí de repente cuando me empecé a hacer conocida en internet, la gente leía solamente el Pali, y de repente me empezaron a decir Pali, Pali, y fue como, concha, tu madre funcionó. Lograste. Después de años de esfuerzo. Sí, años, desde los 13 años. Y en mi casa, ahora volví, mis papás se fueron de mi casa en la que vivía, y volví como por primera vez el año pasado, y tenía en mi ventana. Puta, no sé si ustedes hicieron alguna vez como trabajo en vidrio, vaya, como con unos... ¿Como vitrales? Sí, vitrales, así se llamaba, que era como una weá que tú hacías ahí como en un plastiquito, se secaba y lo pegabas en tu ventana. Ya, sí. Ya, yo tenía uno que decía Pali y ese signo de paz. Así que... Y se logró. Quizás lo manifesté desde muy pequeña. ¿Y todavía está ahí el Pali? Sí, está todo y secada la weá, pero... Yo creo que mi mamá lo quiere sacar, pero no se puede. Está como, es parte de la ventana ahora. Yo tenía uno, no sé, en verdad, ¿qué es eso que dijiste? Como que no entendí muy bien, pero yo tenía unos como, estas cosas que eran como de goma, que se pegaban en los vidrios, o en las ventanas. Ya, pero... Que eran muy de los 2000. ¿Era como un glitter? No, no sé cómo... Era como una cosa goma, así como si fuese un slime, pero más compacto y se pegaban en las ventanas. ¿Y brillaban en la oscuridad? No, estos no. No los que yo quiero hablar, pero una vez me regalaron unos que podía pegarlos como yo quisiera en mi ventana y así como que formaba un tipo de vitral. Vitral. Pero era como goma pegajosa, no sé, en verdad. Pero según yo era full de los 2000, como esa flor, que no sé si tú la cacháis, pero es que el otro día me salió un TikTok de una niña que estaba así como, no sé, hablando de cualquier cosa, y en el fondo, así como en la puerta, tenía una de estas flores, que también según yo son muy 2000, como procultura chilena de los 2000, que eran como estas flores medias suaves, como que eran de alambre, pero afuera como con un género más suave, y eran típicas que eran como naranjas, de casi idea, pero es que en Linares no había casi idea y llegó la moda de las flores. Y era como... Yo te estoy poniendo prueba porque no lo recuerdo. Sí, yo sí tengo una foto, porque yo le saqué un pantallazo y lo subí a mi proof y puse como, esto era tal de los 2000, ¿alguien se acuerda? Como que yo lo había bloqueado 100% de mi cabeza hasta que lo vi. Yo creo que aquí me pillaste. Pero si quieren pueden seguir hablando. Yo soy una chica bastante 2000era, entonces como yo debería recordar estas cosas. 100%. Es que muy equis, muy equis. ¿Quién diría que eso no bastaba ser su influencer o una persona de internet para que la gente te llamara como quisieras? Para que la gente me respetara. Y siempre hueveo con que una nunca es perfecta en su propia tierra, porque yo soy de Puerto Montt. Entre Puerto Montt y Puerto Baras. Y claro, Guayno pegó el pali. Acá sí, es cierto. Acá en la capital funcionaba. Y estudiando, por nada me puse a ver como las estadísticas de mis seguidores. Y ponte, tengo 80% Santiago, 1% Puerto Montt. Nadie es profeta en su propia tierra, literalmente. Porque aparte creo que como personalidad de internet, creo que es la primera, con la pita, creo que han sido las únicas dos como personalidades de internet, pero la pita es como más de una cuenta de memes. ¿Pero la primera personalidad de internet de qué? De invitada al podcast. ¿Y el Jere? ¿Que está literalmente frente a tuyo? Jere, yo te amo. ¿No sos de TikToks o no? Sí. Ah, sí. ¿Y puede ser que hiciste una entrevista en histeria? Sí. Ah, ¿y tú? Bueno, me encantó. Y entrevistamos a la misma persona. Ah, sí. Solamente que la viera en serio. A mí me dio risa. Tus TikToks y histeria estaban muy chistosos. Me caigué de la risa. Es que me encantó. Igual pasó una hueá con histeria que a mí me gusta ir, pero siento que si yo hubiese ido a la edad del público objetivo de histeria y colectiva, no sé si me hubiese dado extremo cringe o me hubiese sentido muy intimidada por las personas que van. Comprendo. Porque es como que hoy ya empezaron las hueá funadas, pero siento que como que el público objetivo, y funciona, y de hecho se lo dije a la Flo, como que siento que la gente se cree muy cool por ir a histeria. Entonces por eso pega. Yo creo que hay gente que ni siquiera sabe a qué hueá está yendo, pero como que se siente popular. 100%. No está funado, porque hablamos exactamente lo mismo con el Joaquín en el capítulo que reemplazó al Luca. Dijimos como, ah, eso es como gente demasiado cool, es como un poquito too much. Pero se pasa bien. Por eso yo creo que por lo mismo, porque hay mucha gente de internet, demasiada gente de internet. Como gente que ni siquiera sabía de dónde es, o por qué las cacháis de cara, pero es por internet. Y a mí me... Lo pasé como el pico. ¿Cuál fue la primera que fuiste? No, no, me refiero a la primera media hora de la última... Ah, tú no estabas. Tú estabas. No estabas. Ah, ¿en serio? Bueno, lo pasé muy mal al principio. ¿Te acordáis? Sí, y que tú las podías enrollar. Sí. ¿Cuál es? Esa. Ah, foto en... Yo tengo que quitar esto, foto en casa. Y que la carita era como punto a punto. Literal. Era muy trend como en los 2000. Sí. Full tiene que volver. Como chica chilena. Oye, ¿y hace cuánto estáis obsesionada con los 2000? O desde siempre. Ay, pero yo quería seguir hablando de histeria. Ah, perdón, dale. Yo igual quería hablar un poco más. Dale. Eh, ya que la primera media hora me sentí muy intimidada. ¿A qué hora llegaste? Temprano. Apenas estaba empezando la... Ah, no. Parece que tarde. Estaba empezando la cuina. La cuina era como la penúltima. Eh, pero yo tenía que hacer un video. Que yo misma me lo propuse más encima. Entonces, como que fue muy idiota de mi parte porque se lo propuse a Nike. Como, hey, tengo una idea de video y no sé qué. Voy a entrevistar a personas. Llego la weá y yo como parálisis. Sentía que era una parálisis de sueño la weá. Como que estaba lleno de gente que no sabía si saludar o no. Es que vi esa weá. Esa es la bola. O sea, como me siento de hecho... Se sentía como cuando vuelvo a Puerto Montt y voy al supermercado acompañando a mi mamá. Y es como personas desde el colegio y es como se acordará de mí. No. Si no salgo, quedo como pesada. Pero quizás la otra persona igual le da paja. Ya, eso me pasó por media hora. Y estaba atrapada. Y ahí me tomé una chela y se me pasó. Yo creo que el consejo para estas situaciones es llegar curado. Sí, totalmente. Porque si no, es muy abrumante. Sí. Yo lo que hice fue llegar temprano. Llegué como a las seis, pero porque quería ver al Sinaca. Ya. Que él cantaba temprano igual. Y había poca y nada de gente de esa hora. Me dio pena igual. Pero era muy fácil comprar copete igual. Ah. Esa fue la parte buena. Entonces como que... Y yo con una chela ya estoy súper bien. Pero no paro. Entonces como que eso ayuda a Caleta sobre vivir la ansiedad de esos lugares con tanta gente. Y quizás llegar antes también, porque así ya estudiaste el lugar. Sí, literal. Como... Ah, y además que pasó con el lugar que tenía como un... Era como... Hay como decirlo, como... Era una cúpula. Sí, entonces era como todo redondo, pero el pasillo en que rodeaba el lugar, verá, donde la gente hacía la vida social, era muy angosto. Ah. Entonces tú casi que tenías que ir a ser como de lado entre la gente. Y veía a todo mundo. Sí. Entonces como... Y como de frente. Y bueno, y después pude hacer mi video porque... Y de hecho me pasó como que al principio me encontré a pura gente como que también como... No sé si tengo beef, pero yo sé que les caigo mal porque gente me filtra cosas. Y la weá es que... No, incluso una persona llega y me dice como... Una persona que no voy a decir, pero... Me dice como... ¿Qué te pasó? ¿Por qué esa cara? Y yo como... Bueno, esta es mi cara normal. Así nací. Esto soy yo. Como que no sabía si me estaba como... ¿Lo que diciendo fea? Entonces... Como que fue como... Ya, vamos, paren la weá. O quizás yo estaba muy atrapada y se sintió así. ¿Y tenías beef con esta persona? No. Ah, ya. No, no, para nada. Ahora sí. ¿Pero conocías a esa persona? Nos conocemos, pero... No me sigue en Instagram. Y yo lo he seguido. Pero como no me sigue de vuelta, deje de ir. Ah, ya. Esa es la relación que tenemos. Beef. Beef. Puro. Después otra persona, literalmente a la cara me dice fea culiá. Y eso fue raro. ¿En serio? Sí. Yo sé quién fue. Yo full sé quién fue. Yo quiero mucho saber quién fue, bro. Pucha, alterdigo después con el seguidor. Entonces fue como ya... Esta weá. Y yo ya tengo 28 años. No estoy por ese tipo de cosas. Y en verdad se sentía muy como el colegio un poco, pero ya soy una persona mucho más segura que en el colegio. Entonces fue como ya pico. Y pasó un rato y de repente me empecé a encontrar pura gente muy buena onda, Juan. Muy buena onda. O sea, que como que me abrazaban y no sé qué. Así que ahí dije... El primer abrazo que me dieron, de hecho, fue el Astorga. ¿Conocés el Astorga? Y le dije, cagaste, te voy a hacer un video. Y ahí empecé a hacer mi video. Y salió todo bien. Chao. Historia de superación. Superación. Historia de superación. Sí. Y ese fue... Esta es mi segunda histeria. ¿Ustedes han ido más? Yo fui a... El primero que fuimos, fuimos juntos. ¿Qué fue el 4? El 4. Fuimos al 4, después al 5. No. Sí. No. Fue el 4. Después hubo como un punto 5. No sé, algo así. Como ese que fue en el Persa. Y que era como chela gratis vibes. Que no entiendo muy bien qué era ese. Era cualquier cosa. Era una activación. Ok. Pero era una historia oficial. No. Ya. Era, no sé qué era. Pero igual sí tenía el nombre historia, creo. Sí, pero era como un punto 5. ¿Viste? Y después al de octubre del año pasado, en Matucana. Y a este. Ah, ese yo lo pasé súper bien. Igual. Es que Matucana es un muy buen espacio para hacer carretes, güey. 100%. Aparte, yo lo vi en la biblia del barrio Yungay. Como que es de chelita. Es como... Güey, mío. A mí me da mucho miedo llegar a Matucana. Pero es como Valparaíso en Chile, en Santiago. Sí. Una vez... En Chile. En Chile. Una vez fui a Matucana con una amiga a ver un show del Gianluca, muchos años atrás, cuando él estaba en su mejor momento. Porque era su primer show como de larga duración, donde presentaba el álbum G-Love, de hecho. ¿Y era como en ese como teatro? No sé. Es que llegué así como... Pero según yo entré y entré a otro lugar. ¿Pero era como... ¿Habían asientos? No. Ah, ya. Entonces no sé. No, no sé. Era como un escenario y la gente paraba. Ya. Pero no era en el exterior donde fue como el exterior. Ya. Y cuando iba caminando del metro, era de noche, del metro hacia Matucana, como que yo pensé que me iba a... Iba a ser raptada y... Porque igual es su trecho. Iba a ser asesinada y puras cosas malas porque había muchos hombres así como raros. Son sus 20 minutos de caminata. Sí. Y yo iba así con mi amiga, así como... No, tenemos que pensar cosas malas porque si pensamos que nos van a hacer algo malo, nos va a pasar. Entonces tenemos que pensar cosas buenas. Y habíamos fumado, entonces estábamos como superiéndonos en pálida. Pero llegamos a no y salva. Pero en verdad habían unos hombres súper raros que nos miraron súper raros y yo pensé que nos íbamos a morir. Pero menos mal, estás aquí con nosotros. Viva para contarlo. Bueno, yo en ese exterior colectivo de Matucana... Quedé hecha corneta, hecha corneta. Yo me pasé muy bien. Pero tan así que en un momento había la media fila para ir al baño. Yo estaba que me meaba, que me meaba, que me meaba. Y le dije a una amiga que me ayudara. Y este es mi momento más humilde, pero... Yo le dije, bueno, me voy a ver acá. ¿Cómo qué hago? Y me esconde como detrás de una cortina. Y me ve como en un vaso. En un vaso. Donde con clilla mierda y me ve en un vaso. Bueno, lo llené, ¿me acuerdo? Medio litro. Y en esa situación siento que yo nunca sacaba el pipí. Como que es como, necesito que se corte, necesito que se corte. Y tranquila risa, hueón, el nerviosismo. Hueón, literal, lo llené. Y después no sé qué pasó con ese vaso, hueón. Se lo tomaron. Pero no, quedó como fondeado, me acuerdo. Quedó fondeado. Y alguien dijo, bueno, chela gratis. Chela gratis vibes. Entonces, así que sí, no sé. De hecho, me pregunté, semanas después fui a Matucana de nuevo y dije, ¿cómo estará el vaso todavía? El mítico vaso. No lo sé qué habrá pasado. Pero igual me encontré como muy bacán allá por haber decidido me dar en el vaso. Como decisión. Sí, como quizá no haberme dado afuera y dejar como todo meado allá. Y así que, decisión digna de curar, mear en un vaso. ¿De qué? Ética. Ética. Full. Hay unas guayas para mear como uno de los tubos. ¿Como mear parada? Sí. A ver, pero. Sí, cachado. Tengo uno, pero nunca he hecho uso de él. Debería respetar. ¿Y dónde lo compraste? Me lo regaló mi hermano para un complejo. Porque en un momento fue un super meme, así como típica foto de Aliexpress. Así como, ¡ah, qué chistoso! Sí, o que te aparecía sugerencia como para comprar. En Facebook. Sí. Que te aparecía terrible random. Literal. Valpico, literalmente. Yo creo que son como japonesas, parece. Como que he visto muchos videos de personas en Japón o mujeres en Japón que lo usan. Y creo que... ¿Pero los videos como usándolos? O sea, no sé si usándolos directamente, pero están de espalda como haciendo pipi con la weá, ¿cachai? Sí, pero igual es heavy porque de ahí como... Igual que ha tomeado, como, ¿dónde guardáis esa weá después? Parece que se botan. No. O sea, hay unos desechables, pero el que yo tengo es reutilizable. Para el medio ambiente. Sí, pues, full consciente. Y es como de silicona. Es como una copita, pero como... Hacia afuera. Con tulas. Es como para lavarse... Hacerse lavados. ¿O no? ¿Cómo se llama? El... ¿Cómo se llama el sabor? ¿O no hay que ver? El enema. Enema. Pero eso es otra cosa. ¿Para hacerse lavado anale? Sí, 100%. ¿Ustedes han hecho lavado anale? No. ¿Alguien aquí? Ah, tú sí. Yo no creo que sea algo de qué avergonza. No, de hecho debería estar orgulloso. ¡Párate y grítalo! ¡Grítalo! ¡Está libre y grítalo! ¿Pero no creas malo o es bueno? Debe ser bueno. Nadie se ha muerto por eso, ¿no? Por higiene. Nadie se ha muerto, ¿cierto? Claro. Pero yo conocí uno porque... O sea, me veo hoy en directo porque una vez el ex de un amigo le regaló uno al frente mío. Entonces sí que... A mí me gusta que está autografiado por Charlie Xiex. Eso lo encuentro icónico. ¿Pero cómo es la forma la weá? Es como un globito que tiene un tubito. Ya. ¿Y como que así es así? Sí, ¿o no? Ay, hay como perfume así. No se vayan a confundir. ¡Qué asco! Yo como, tenés que estar orgullosa de eso. ¡Qué asco! El enema shaming es real. Perfum. ¿Qué cosa? ¿El enema? Es como el agujero de la santa. Si le regalé a este rollo, como un perfume en el agua del agua. Le hacía un amarre. ¿Qué debe ser? Esto tiene mucho sentido. Si tu hombre te ama... Que te regale. Que te regale el agua del enema. Mira, se siente que no está inflada esta parte porque me voy para adelante. ¿Viste, Luca? Ay, perdón, es que me dio flojera. ¿Podemos hablar de que tenemos los mismos sillones? A mí me intriga demasiado saber si es que los compraste por mí. No. Pero apenas los compré, como literalmente, apenas los compré, me apareció tu historia. Y yo me pasé todo el rollo y dije, la pali va a pensar que le estamos copiando. Le estamos robando su identidad de marca. No. De hecho, fue como... Fue un tema. Casi nos peleamos. ¿En serio? No. A mí me pasó como... Las grandes mentes piensan igual. Fue como, no, pero vamos que hayamos tenido la misma idea. Y lo que sí pasó después de eso, pero no creo que fue por mí. Fue por la Lady Ganga, creo, que también lo compró. ¿También? Y se agotó. Pero yo quise sentir mi momento como ropero Paula, que como que publica guay y se agotan. Así que yo me lo estoy adjudicando fula a mí. Yo igual creo que fue por ti. Yo siento que había como una página nomás donde lo vendían. Sí, infanti.tl. Literal. Y nos pasó que nosotros habíamos hablado de esto, como de tener sillones y flares, pero hace como la temporada anterior. Pero fue una idea, que tú dijiste, de hecho. Porque era como, tenemos que tener algo que... Legendas socias. Te brilló y todo. Y fue como, cállate Lucas, sigamos en nuestra banquita de la azotea. Y ahora como que teníamos plata, entonces dijimos, ahora comprémoslo. Y justo después subiste la historia y fue como, hasta aquí quedó nuestra idea original. Y yo lo compré por lo mismo. Dije como, necesito que... Bueno, yo tenía como un rebranding. En verdad como que empecé como a esforzarme más en la guas que hacía. Y dentro de eso fue como, ya, quiero que igual la gente, si es que ve un video mío, como que le quede grabado como el fondo. Claro. Y en el fondo que estuviera esto, igual lo ocupo. Bueno, es muy cómodo, se siente como una nube. Así que, sí. Yo pensé que se iban a romper al Tokio. No, muy buena calidad. Sí, excelente. Nada que decir. ¿Y también de qué te escribí? Estamos desesperados. Lucas, escríbeme a la palia ahora, pregúntale. Es que lo que pasó es que el primer capítulo que intentamos grabar con esto fue un completo desastre. Porque entre varias cosas, esto pasó después, se borró el capítulo. Pero el día que tenían que llegar las cosas no llegaron. Y yo tuve que ir a buscarlas. Y me dieron una dirección equivocada y partí como... No, no te dieron una dirección equivocada. Tú sacaste una dirección del hoyo y nunca fue esa dirección. Deja de echarle la culpa al resto. Y era como en un lugar un poco peligroso. Y como yo fui a buscar la weá. Pero fueron como a la casa matriz a buscar a esta weá. Después tuve que ir a la casa matriz a buscar la weá. Y pedimos un Uber, en realidad. Después fui como a la casa del dueño. Y era, te prometo, era como a 30 minutos de una estación de metro. Entonces era como... Y el Lucas como a las 9 de la mañana. ¡Aló! ¡Abra! Y después me llamo y me dice, aquí no es. Y yo como, ¿qué? Deja a mi familia tranquila. Yo como, tengo a tu hija, pásame la weá ahora mismo. Y eso causó como... Y teníamos muy poco tiempo para grabarlo. Y justo cuando llegaron las situaciones... La situación. La Gaby había comprado un inflador. Ya. Que no la hacía. Pero Lucas cuenta bien las cosas. Yo les dije, les dije. Yo no pienso comprar el inflador hasta que tengamos esto en mano para saber si le sirve. No, cómpralo, cómpralo, cómpralo. Pasa, cómpralo, cómpralo. Lo compré. Y si era como de esos como... De bicicleta. Y ahí, esta weá tiene así su oído. Y llego con el inflador. No le hace. Obviamente. No, y además yo creo que... No sé si hay algo que le haga. De hecho sí. Ah, jefe. Y de hecho, yo te pregunté como, esperando que tuvieses un hack. Como, no, si sacáis un tenedor, podéis como no sé qué. Y me dice, lo inflé a pulmón. A boca suelta. A boca suelta. Eso me dijo. ¿Cómo se acuerda? Porque fue tan icónico. Nosotros tenemos muy buena memoria. A boca suelta. No, pero te dije que la Fer, la Fer lo... Ah, no, yo creo que te lo dije como en corto para... De ahí te expliqué más. Pero claro, lo inflaba. A boca suelta. Quería que sonara así igual. Yo vi el tamaño de esta guay y dije... Es que te tiene los cinco, está guay. ¿De verdad? Estos pulmones. No, y fue la Fer, mi bolola, que... Y ella misma se hizo como un challenge a sí misma. Es como que la Fer es muy así, es como... No, te juro que yo... La Fer es como cuando en el colegio te hacían ir a buscar sillas al otro lado. Y yo a cinco. Y ya, sí, ya, esa es la Fer. Y entonces dice, no, yo se le infló a mi reina. Bueno, y le empieza a inflar, bueno, morada, morada. Y le infló como en mucho rato, en sus 15 minutos. Una wea así, yo como qué mierda, la buena fuma, toda la wea. Y lo tenía muy inflado. El que quiere, puede. El que quiere, puede, sí. Pero estaban bastante grandes y de hecho yo me imaginé como... Porque tú me dijiste en ese momento, como casi yo lo inflé y tú tirás en el suelo como... Con un ataque como... Así como literal desinflada. Huesos. Ay, hay como una imagen de calamardo que está como con la trompa estirada. Pero sí, y nada, hay como... Igual como que estas weas se desinflan de repente y cuando se desinflaron un poco, ya, ahí toma la rienda del asunto y lo infló yo, pero... Un poquito, así como dos minutos, pero no entiendo cómo la fe estuvo todo ese rato sin parar. Y estábamos como viendo tele, entonces de repente yo sentía, ya, la veía como con la vista periférica y de repente había una wea gigante al lado de mí, aplastándome. Pero sí. Te vamos a dar el contacto del inflador. Ah, buena, sí. ¿De verdad? No, pero no cuesta lo mismo porque primero compramos el que no lo hacía, nos echamos 16, 17 lucas. Y después encontramos eso en internet y estaban en el Jumbo. Y yo fui a comprarlo y estaban en oferta así como 2.000 pesos. Y el chico 2.000 y el otro como a 5 lucas. Y yo como... O a 4, no sé, era muy barato. Yo siempre tengo de tanta razón y nunca nadie me hizo caso. Aparte, en esa semana, según tu... ¿Quién te dijo que tenías razón? Mis maestros, mis guías espirituales. ¿Como tu guía de TikTok espiritual? Me dijeron que yo tenía el chakra de la creatividad así como resplandeciente en ese momento. Como que tenía que sí o sí plasmarlo en algo, como usarlo. Y yo interpreté eso como... Chiquillo, tengo el chakra de la creatividad así como en todo. Así que yo tengo la razón en todo y tienen que hacerme caso en todo. Así lo traduje yo. Pero no me funcionó. O sea, no me hicieron tanto caso. Pero jevi que eso lo plasmó hasta en un bombín. Yo no sé si lo hubiese ocupado en eso, pero... Sí, pero hay que celebrar cada victoria también. Claro. Es súper importante. Pero yo me sentí una súper triunfadora cuando estaba en el Jumbo y lo vi al frente mío con 60% de descuento y quedé como guau. ¿Te lo voy a copiar? Se lo voy a copiar. Después pasan el dato de... Podrían dar el dato de los sillones también, pero quizá ya no quedan. Y el bombín. Nosotros campeamos los últimos dos, sorry. No quedamos, lo siento. ¿Y este color siempre estuvo? Estaban estos dos colores. Ah, me acabo de escuchar. Pero yo en un momento... ¿Y por qué nadie habla de este? Ah, está ese. Es que claro, en un momento... Ah, sí, está ese. Está ese. En un momento dijimos, compramos estas dos cosas y perdimos casi todo nuestro dinero. Y de repente alguien dijo, Joaquín, hola Gaby, pero vamos a tener invitados. Y ya no nos queda más presupuesto. Como para un tercero. Y encontramos ese que dice Easy además, como a dos lucas por... ¡Shh! Eso no se dice. No hay una oficia. Y fue como, ok, va a ser el de las visitas. No, y además, si es que hubieran como... Del mismo porte, siento que sería como una panorámica recién alcanzaría. Y nos gusta que sea más chico porque cuando vino el Nico, él se sentía como que nosotros lo queríamos humillar. Le dijimos, igual sí. Y aparte no acordamos de ese programa que se llamaba Acoso Textual. ¿Te acordás? Como que la Luli se ponía como... En una silla y habían como puras pantallas como alrededor. No me acuerdo tanto de cómo era el set, pero era como que alguien estaba al frente y todos lo hacían mierda. El hombre culiao es igual. Literal, sí, está funado. Era otra época, pero... Bueno, yo me siento como en una pelea ahora. Ah, ya. Eso es bueno. Sí, un poco humillante, pero... Son muy grandes y tú estás ahí al medio. Sí, estoy muy incómoda. Te voy a terminar como con una joroba. Oye, ¿y cómo...? Yo quiero saber... Ya tengo dos preguntas. La primera es cómo partiste siendo influencer o partiste siendo una personalidad del internet. Ya. Y después quiero hablar como de los dos miles y cómo agarraste esa vibe. ¿Y de cuándo nos dejamos? ¿O de cuándo te? Después, cuando tuvimos nuestro beef. Porque es cierto, Bali y yo tuvimos un beef. ¿Has tenido beef con todo el mundo? Uy, pero es como muy implícito. Como que... ¿Yo metí después? Yo soy una atrapada culiada. Yo creo que ese es el problema. La wea es que... Ah, ya. Bueno, las cosas como son. Yo creo que me hice conocida por ser amiga de influencers y por pololear con un influencer. Pero igual yo me camino... Yo creo que igual personal partí un poquito antes y gracias a eso como que hice el link con esta chiquilla. Y partí, ¿no? Como partiste subiendo TikToks como divertidos. Yo creo que en la pandemia cuando yo lo hablé de esto con alguien más que como que no sabía y con quién ser divertida como... Y más y más yo pasé la cuarentena sola. Entonces estaba como volviéndome loca, güey. ¿Y estabas en Europa o no? ¿O eso fue después? No, eso fue después. Ya. No, el 2000... Esto sí, 2020 y 2021 justo... Además, mis papás habían ido a vivir a otro país. Entonces en el momento que toda la gente como de región que volvía a sus casas y yo fui como de las pocas que no volvía a su casa y se sentía palpico. Y yo quería estar solamente con mis padres pero no. Tocó estar conmigo de mi locura. Y claro, el 2000... Yo creo que a fines del 2020 empecé a agarrarle la mano a subir güeyas pero porque estaba aburrida ni cabiendo. Pensé que la güeya de repente iba, no sé, como a hacerse virales algunos. Y de repente pasó. ¿Cuál fue tu primer viral? Mi primer viral fue el primer TikTok que subí que era como... Te juro que fue como... Nadie... Los hombres héteros cuando manejan y era como una canción de Chainsmokers y como ponían la mano así. Creo que lo vi. Que como que los hombres como que giran la mano así cuando giran. Ya, ese fue mi primer viral. Pero ahí no mostraba mi cara. Yo creo que otro viral que recuerdo así bien patente es uno en que como que es liso revolviendo una ensalada y yo le hago como un... ¿Cómo se llama? Un dúo. Un dúo. Y le digo como hola profe quería saber si ya están las notas de no sé qué y era como yo entrando a la sala de profesores y dice como que no escuchaba y giraba así así con la ensalada. Vamos, ese es muy bueno. Y nada, yo creo que igual estará full de TikTok y cuando pasó a Instagram fue cuando me conocí a las chiquillas es que igual yo era fan de... ¿de quién era fan? Yo creo que de la Monse yo era como fan. Pero después me acuerdo que hubo una época en que pasé por hater de los influencers y esto me da mucha vergüenza pero como a la primera que conocí en persona sí fue a Lauri Turri y así que a Lauri como que era mi influencer perdonada. Como que sea como ya pero es mi amiga así que fui luego con la bola de los influencers. Y a la Monse y a la Javi no las conocía y dije como ay parece que ya no me está gustando esta bola como se empezó a hablar mucho como de los likes y del engagement y como que no me gustaron esos términos la palabra engagement como que me da mucho cringe. Entonces como que las dejé de seguir como dije ah chau con la influencer la wea y de repente la semana siguiente las conozco en persona y yo estaba cagada de susto porque dije como ellas yo creo que tienen que cachar quién soy porque ya me juntaba con la Laura y la Laura y me subía su historia entonces tienen que haber dicho ay que no es esta weona entonces no sé igual atrapada de nuevo quizás la buena Natania pero estaba a punto de entrar como al bar en que las iba a conocer y así rápido se comió y se lo dijo vamos a seguir seguir pero bueno que le salió como que recién la había empezado a seguir la wea así que ahí la conocí me acuerdo en un bar en el tío Tomate y me acuerdo ahí estaba full soltera y estaba recién empezando a salir con mujeres y estaba la Monse ahí y yo como ah igual me pelaría con la Monse y me acuerdo que para yo hacerle saber que me gustaba la mina fue como oh sí la última vez que salí con una mina y las mujeres era demasiado obvio la wea así que nada ahí como que construimos un círculo muy bueno que eventualmente se expandió y después se redujo y después se redujo como siempre debió haber sido sí porque yo creo que yo entré como todavía se llamaron las mamadoras o eso ya murió no basta no ya murió murió o sea hicieron que muriera un poco pero igual era muy inventado como que mamadora lipsys como apocalipsis sí igual fue muy raro ese momento porque yo sentía que había una nube culián que no estaba cachando nada de lo que estaba pasando con mi vida era como yo soy solo una chica que llegó de Puerto Monta y de repente me vi envuelta como conociendo a mucha gente mucho rato confiándole wea a esa gente que ni cagando conocía tanto entregándole mi corazón a personas que era como obvio obvio que esta wea me iba a pasar de que gente en la que confiara no iban a hacer como un poco lo que esperaba y no era esa wea y normal pues no sé o las relaciones se desarrollan o no las personas cambian las amistades cambian y era como obvio que esto me iba a pasar pues bueno si estuve como yo diré seis meses en piloto automático como viendo como me subía a los seguidores y haciendo como no sé lives todo el rato lo cual ahora me arrepiento y exponiendo mucho mi vida y mi relación y me golpeó como me tenía que golpear nomás que vil ¿viste que aprendiste una lección? una lección una lección sí es que yo como que creo que he estado de una forma muy inmadura en las redes sociales ya pues yo creo que ahí un poco me pasó mi bif con hiperluca que yo no estaba acostumbrada a nada nada bueno no onda entonces nada así a presagiar que seis meses más tarde el luca fue el que te dijo fea culia en esterio el che volvió de su viaje para decirte eso no yo creo que vivía más encima en una nube de amor inexistente del internet que yo creo que a mí me hubiese gustado como recibir un poco de hate al principio pero no sé por alguna razón yo no recibía nada de hate y además como que no era tan conocida la guaya es que hay una fiesta ya yo te voy a dar detalles en exclusiva que se llamaba Galio y hay una fiesta igual muy extraña si historia ya es rara Galio ya no sé no tengo palabras Galio es que igual es otro concepto pero lo encuentro más performático y como más heavy es como raro que algo así pase en Santiago de Chile no sé tal vez no debería pasar tal vez no debería pasar y yo voy como ahí invitada a mi primera Galio que yo también he escuchado de que era pero no lo había vivido todavía siento que es como eje que no sabes lo que es tienes que vivirlo y ya pues estábamos con nuestro outfit muy chaucero y me acuerdo que la gente en internet se empezó a cagar de la risa por cómo fuimos vestidas normal ahora literal yo un poco que hago eso a propósito literal me puse una falda pantalón para que eventualmente la gente se riera de mi outfit y comenten más este capítulo y se haga más viral y el engagement o no o sea igual como que me divierte un poco vestirme a veces como media ridícula como que me he divertido y en esa época ya pues estaba ahí con una antena unos conos acá en las tetas y todas mis amigas igual se vistieron como brigias y me acuerdo que ahí nos empezó a hacer como harto bullying pero full de la forma que estábamos vestidas como que no era nada tan serio pero por nada nos afectó Galeta que era como chicas nuestra primera funa de la wea nada se iba a presagiar que después era una verdadera funa entonces para mí en ese momento era como el internet es muy malo no sé qué y era como literal era gente diciendo como te gusta se ve bien se ve mal no era nada tan deep y la wea es que ahí me acuerdo que Lucas subió una foto que decía como ay digo no wea sí o sea es que la persona que más te llevó como que fue como la fuerza antagonista era la prima que la prima subió como estaba en un live creo como comentando sus tiktoks o como no creo que subió fotos como votaciones sí claro y un poco se pasó como en sus comentarios o como que en realidad fue muy yo me reí en ese momento la prima es sin pelo en la lengua es sin pelo en la lengua no y además como que saltó más gente al baile como a defendernos un poco entonces ahí la wea empezó a crecer yo me acuerdo que me quedé mutis y yo dije yo que hayan pim bombir porque la prima tiene un fandom súper que la difinde entonces como que sí y de nuevo no era una wea como tan profunda no sé pero me acuerdo que harto se agarró papa como que la gente agarró papa más que nada como escaló y era como muy como no sé como que la wea traspasó como tú no puedes opinar de cómo se ve la gente y se metió se metieron miles de personas miles de personas miles de personas como el Lucas como el Lucas pero de forma muy piola como que el Lucas fue el más piola yo me fui muy afectado y fui el que menos hizo porque la wea estaba escalando a un nivel ridículo y me acuerdo que yo estaba en un Starbucks y le saqué una foto de mi Starbucks y tenía el siguiente caption como mi historia como free prima solar porque ya era mucho según mi mi ah sí porque después no sé de dónde salió un grupo de personas que la empezaron a atacar mucho directamente sí pero ya con weas como muy nada que ver y yo me preguntaba igual me acuerdo que en ese momento dije como ah estos eran como fans de nosotras y ahí yo me acuerdo que dije ya esta fanática está bastante rara y que serían los que después me traicionarían ¿viste? con el dedo que juzgas recuerda cuando tú juzgas con uno te juzgan con tres para atrás wow ¿se sabe en eso? él es muy profundo bueno y yo publiqué eso y nada y como que nosotros teníamos grabación de podcast al día siguiente sí nosotros nos colgamos de ese tema y lo comentamos y nada nada hizo pesajear que mi historia que es una simple historia escalaría mucho y fui eliminado de muchas listas de close friends con el tiempo me enteré que estuve como en una blacklist pero es que mira yo creo que lo que pasó es que tú eras como la única persona directa con la que ya estás estoy hablando por mí yo voy a hablar solamente por mí en este modo de podcast lo que pasó contigo era que era la única persona que yo conocía directamente y no me iba a poner a pelear con gente que no conocía entonces a ti te llegó toda la raya que yo tenía se canalizó en dejar de seguir y no me iba a poner la raya y yo no me enteré nada hace como tres meses cuando yo estaba como en mi casa como que hace poco nos volvimos a ver como de nuevo porque la Fergie es como amiga como del grupo con que me junto y nos empezamos a ver de nuevo yo estaba recién saliendo con la Fer me acuerdo literal y yo me acuerdo que me puse muy nervioso yo no sabía nada de eso yo soy una cotorra culía cuando estoy nerviosa y me acuerdo estábamos en el estudio del Lucio ¿y qué estábamos haciendo? tú estabas haciendo algo con la Acre y grabando unas visuales creo por nada en ese lugar ya bueno es que creo que ahí estaba la Abril en fin lo de repente yo estaba como sentada y veo como y estaba la Abril tú rita y veo como este grupo de personas saliendo y ahí ya conocí a la Acre y a la Abril la conozco hace mucho tiempo entonces nos abrazamos no sé qué y de repente veo a el Luca y fue como conche tu madre será momento de decirlo y a mí ya se me había pasado la weapo obvio pero solamente que me da vergüenza volverte a seguir y como que tú tú te hayas dado cuenta que en todo este momento no te seguí y pasó eso como llegué a mi casa y estoy como haciéndome un té y de repente reviso mis notificaciones y sale Pali Palomi Pali Paloma full te ha empezado a seguir y yo como ¿no me seguía? y tú como y yo tú me tenías el mejor de la vida literal yo siendo un perkin culiao fanático sí igual me sentía mal y después en los 15 segundos me llega como un mensaje tuyo que dice como puta como esta historia me enojé esa vez y te dejé de seguir pero te vuelvo a seguir ahora pero tranquila te perdones sí yo lo vi y me cagué de la risa inmediatamente dije está todo perdonado y me mandó una historia me acuerdo que era como de estas fotos que uno mandaba como rápido y con la canción el derecho bueno en ese momento en que nos vimos yo estaba recién pinchando con la ferna serio pero me acuerdo que el show de la acri que se venía iba a ser nuestra primera cita sí me acuerdo porque ella nos pidió como un un más uno porque iba a hacer una cita directo igual que yo no sabía esa hueá como que la ferna me dice como vamos te invito como por alguna razón tengo una entrada y yo como veo ese día a la acri a luca y a todos estos hueones y como obviamente me puse medio nerviosa como muy como hiperventilada y de repente le digo como acri vamos voy a ir a tu show y de hecho voy en una cita y la hueá y me dice como ¿con quién? y la acri sabía perfectamente y yo como ay no no te digo pero como que me regaló una entrada parece como quizá eran como de cortesía y yo estúpida no pensé nada y la acri dice como ay ya pues si es de cortesía es alguien que está en el equipo y yo conchetumar y la acri me estaba apoyando la acri siempre supo que la fer le había pedido para mí así que ahí fui humillada por todos pero me lo merecía y acabo de recordar otras situaciones que tuvimos nosotros dos y que no la desbloqueé recién y también quiero pedir como las disculpas que creo que fue en el show de la condi que no me saludaste que no te saludé ¿te has acordado de eso? no yo fui yo fui a saludarte personalmente pero no fuiste muy simpático ¿no fue muy simpático? no lo sé es que yo me acuerdo que estaba que tú estabas como con una espolera no fue el de la acri que no te saludé no sé porque ya estamos como hablando así sin pelos en la lengua nosotros como terapia porque me acuerdo que hubo una de esas veces que también era la primera vez que yo las veía a ustedes y yo sabía todo lo que había pasado y como y yo sabía todo lo que había pasado y como estaba muy nervioso porque también era la primera vez que como que nos encontrábamos ay pero esto igual te ponía nervioso yo igual me puse muy nervioso y me acuerdo que entre medio como que no las saludé y según lo que después me contaron porque como que no las saludé estábamos al frente y como que estaba solo la acri y le dije como la acri oye necesito que como que te vengas conmigo y estaban ustedes dos y según me contaron después como creo que estaba ahí tú y la lauri como y con la lauri ya tenemos buena onda y todo espero y como me contaron que ustedes dos se miraron y como que hicieron así como porque yo no las había saludado en ese momento y yo solamente me había puesto también muy nervioso porque era la primera vez que nos volvíamos a ver después de todo después de todo el embrollo sí pero yo creo que entonces ahí yo no te había dicho todavía la wea sí eso fue mucho fue antes yo creo ya esta situación fue antes tienen que haber sido lo de la condi que también fue en el mismo lugar por eso como sí que a mí igual se me mezclan la se me cruzan los cables allá pero eso chicos esto es un buen una buena historia para saber que puede haber beef y se puede continuar después y un beef implícito también sí así que revisen si la gente que están en sus mejores amigos lo siguen de vuelta me encantaría bajar esa aplicación que es como ¿y existe? sí como que alguien como que podéis revisar quien de que tú sigues no te sigue de vuelta pero me tica como atados yo creo que es muy decepcionante revisar eso o sea si o si te vayan vayan a encontrar que alguien que pensaba que tenía ahí una relación virtual no te sigue así como ¿verdad? yo también conozco a otra persona que también se llama Joaquín ¿qué le pasó a eso? creo que son como muy virus esas hueás y como que te roban toda la información qué antiguo virus como que sentí que los virus eran muy como del computador PC como de Ares literal pero eso eso fue nuestra historia del BIF y ahora estamos en un mejor lugar espero sí full yo 2024 nuevos comienzos bueno ya estamos en abril pero aprendí lo que es una funa de verdad también estoy como ¿cuál es tu relación con las redes sociales ahora? mi relación con las redes sociales es verlas un poco como las alianzas como que y es igual así como las vi un tiempo al principio cuando era como un juego ahora siento que volví a ser un poco así como a divertirme con la weá y cranearme de repente a hacer videos como en tretes que pueda de repente como todos los videos que alguna vez se me ocurrieron en la semana del colegio y que la gente no me pescaba yo sé lo que se siente hoy tú eras la morrita de las alianzas no yo lo siento en este podcast que nadie te pescará bueno pero puedes seguir tu propio curso de las cosas voy a hacer un podcast aparte claro con ese reducida y nada y ahora igual como tratarlas con más cuidado creo que también a la gente uno le da como cierto poder de repente para opinar sobre tu vida al como exponerla demasiado así que mi decisión ejecutiva fue que ya no publico tanto dónde estoy con quién estoy y con quién me estoy juntando eso eso harto porque de ahí empiezan a decir como ya no eres la amiga de la no sé quién y la no sé cuánto es como no pues bueno pero creo que la gente igual tiene no sé si les pasa como de repente con las influencers como de nicho como que como que tienen demasiada confianza y a mí de repente a mí igual esa hueá me abruma porque me cuentan así problemas terribles brígidos o de repente si me ven en persona como que me tiran tallas y medias pasadas para la punta como buena culia y yo es como wow wow chido no te conozco pero la gente o otros influencers no no la gente ya entonces creo que no sé como no sé como de repente como marcar el límite porque a mí igual todavía la hueá me entretiene de repente igual me tiran tallas buenas y esa hueá lo recibo terrible bien pero claro y así como la parte buena es como igual que te tienen tallas y todo eso pero si le da mucha confianza de hecho me pasó con una persona en particular que yo incluso me hablaba tanto y yo le respondía porque siempre me decía was divertida que me acordé de su nombre de usuario me acuerdo perfecto te lo podría decir ahora lo que veo es que cuando pasó como todo lo de nuestra funa que no voy a andar en detalles pero fue muy aguanado como que la buena como que me habla y me dice bueno al parecer todo era una mentira como creo que no sé fue va a ser tu fan un tiempo ahora es hora de dejarte ir y la hueá y yo como ya y ahí pasó ella terminó o sea esa persona terminó contigo y después esa persona hasta el día de hoy como que me acosa en tiktok comentándome hueás como terrible pesada hueán y la aloqué sí porque fue como ya demasiado y además porque me perturba mucho que era alguien que como yo creía que teníamos una borra de relación pero esa hueá igual me friquea la cabeza hueán como que no puedo pensar que gente que no conozco es siquiera gente con la que podríamos tener algo de cariño igual es piteado hueán así que es heavy porque ellos te ven mucho rato y creen como que te conocen pero no es como es unilateral nomás como tú no sabes nada de ellos y es brutal puta pero a mí me pasa que igual respondo harto a los mensajes entonces como que entiendo de repente como que y no tenéis como esos canales como de de difusión sí tengo uno en whatsapp pero donde mando stickers esa es mi relación con las redes sociales hoy en día está heavy para reflexionar un camino el camino del héroe el camino del héroe oye tenemos que pasar a las recomendaciones sí ya tenemos que ir terminando nuestro episodio ha pasado muy rápido sí está heavy está heavy ¿cuánto rápido? 46 no hay hora que se ocurra temprano pero tenemos que irnos está heavy el cambio de hora abajo el cambio de hora ya pasemos las recomendaciones tenemos este segmento donde recomendamos música películas consejos de vida moods vibes y es tu momento de recomendarlas ¿qué hay que estar escuchando o viendo? bueno hoy día estuve obsesionada es que me obsesiono como por día con algo mi obsesión del día es so american de olivia rodrigo muy buena muy buena no la he buscado tanto parece esa es que la versión que está en tiktok es como rapidita ¿ya? es muy buena pasa eso que hay canciones que no pesco y después las ponen en rapidita en tiktok ¡ay qué buena la canción! es el déficit atencional yo creo ah además sí porque es como y de ahí la escucháis normal y es como porque está como en 0.5 a mí me pasó a mí me pasó eso cuando yo era más chica y estaba obsesionada con el álbum de Miley Cyrus Breakout que yo juraba que me fui a la playa como un mes no tenía internet no tenía tele solamente tenía una radio y ese álbum entonces lo único que podía hacer era como leer las letras y aprendérmela y ahí fue la primera vez que yo escuché la canción Girls Just Gonna Have Fun y para mí era de Miley y un día después escuché la real y dije ¿quién es? y porque estaba en lenta y fome como que me cargó porque la de Miley es como no, 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 no muy rápida y muy buena él le hizo un cover a Miley Cyrus literal esta vieja le está haciendo un cover a Miley Cyrus le está copiando le está robando su trabajo 100% y bueno y una canción de Hannah Montana también que se llama Don't Walk Away que es de la película muy buena también sí y una película esta es como muy de un weón pasado palpico como de las artes pero o no en verdad es muy básica es muy básica es como de un weón que se cree la raja por ver cine arte y en verdad es como cualquier wea eso soy yo este no resplandeó de una mente sin recuerda es que la vi como antes de ayer y fue muy buena aparte que el video de Ariana como que volvió a tomar vuelo yo la vi hace poco y como que no me gustó y no sé por qué dije es una película para hombres ese fue mi comentario de rabia Gaby yo no la entendí la entendí como la cuarta vez ah la viste muchas veces sí porque no la entendía hasta la y la vi como por cuarta vez la mostré a la Fer que nunca la había visto y yo mi misión era explicársela pero hubo momentos que le dije parece que tampoco la entiendo terminó explicándote la idea así que eso y tú Gaby yo quería recomendar esta desde el capítulo pasado pero se me olvidó y después me sentí súper tonta porque se me olvidó y dije puta perdí tanto mi oportunidad pero la otra vez antes del capítulo pasado yo vi Quiet on Set ¿cuál es esa? el documental de Dan Schneider de Nickelodeon Funas y todo Funas y todo ¿por qué? Dan Schneider está como libertado ¿no? Funas y todo como que tiene el Instagram abierto ese guapo sí, él quería volver a trabajar en Nickelodeon o sea, no en Nickelodeon pero como que quería volver a hacer shows juveniles pero creo que nadie lo buscó pero entiendo ¿por qué no está en la cárcel? creo que no hay como pruebas los que están en la cárcel o que no sé si habrán salido son los como pedófilos pero él no era pedófilo solamente era un abusador de mujeres de niños y de todo esa lo vi la recomiendo y también vi una película que se llama ¿qué? de la manera literal me olvidé pero la vi hace muy poco ya dije María Antonieta la otra vez, ¿cierto? sí eso entonces ah, Chiva Baby pero no la pasé tan bien me encanta ¿es nueva? no, del 2020 ¿te gusta esta huevina? ¿cómo se llama ella? Rachel Sennett ¿te gusta Rachel Sennett? ¿cuál es? es la de Bottoms Bottoms la de la película ah, ya la blanquita la que tiene como rulito la que tiene rulito la que como podía la que le hicieron una entrevista como ¿qué pasa? dice que vinieran los aliens sí ella me encantó me gustó esa entrevista yo creo que te hubiera gustado esas películas porque son muy sabias pero Bottoms como me gustó pero me la hypearon demasiado a mí igual como que no era tan buena ay, qué fome de hecho yo la encontré mala es que a mí nadie me la hypeó sí, qué mala buena yo me ríe caleta por eso como que era muy tonta sí me gusta Bottice, Bottice, Bottice cuando dice que ella no es clase ella es clase media alta esa parte la encuentro icónica y le dicen como huevan a tus papás son profes de la universidad ¿ella actúa en esa hueva? ella actúa también le caché la vibra de sus películas es muy buena de hecho hay otra escena que me encanta ella es full movie que todo el mundo se está muriendo y ella dice puta, también tengo algo que confesar tengo body dysmorphia ¿están todos muriendo? hoy yo la amo ay ya siento que esa me gustaría más porque siento que Bottoms no sé si era como tan irónica era como demasiado explícito lo ridículo creo que me gusta más cuando es como más implícito como alguien que por ejemplo body dysmorphia es como una talla de juego de nicho literal eso me gusta 100% a mi me encanta ella y hablando de cosas gays ¿de verdad? ella va a ser muy bien ella va a ser el próximo Sex and the City la contrataron ayer me contó el Joaquín yo dije ¿qué? para actuar para protagonizar y me dijo para todo para producir escribir dirigir actuarla y todo ella va a ser las cuatro Sex and the City las cuatro gays las cuatro sexys va a ser el tren de los cuatro fantásticos literal miren a esa niña que lo hizo sola a eso voy ay no la vi ay es muy tierna me decimos aquí una niña como muy tierna ay me dio tanta ternura porque debe tener como unos 14 años y hacía la weá y se disfrazó de cada uno pero onda el Dref lo hizo como con el Joaquín era rosado le puso papel y lo pintó rosado y yo dije como que era esa niña genia como que llego me meto a su perfil y todos y todos los otros tiktoks que tenían como edits como de amor y yo creo que se hizo tan viral que los dejo como en privado mucha ternura creo que se llama Sophie Sophie si estás viendo esto un abrazo y que más puedo recomendar ustedes vieron Girls si po tuviste Girls la serie no me suena es que según yo Sex and the City pero de los 2010 y son como personas pobres y en esa serie actúa la gaya que te dije ayer y Lina Dunham según yo a ella la fueron mucho después pero es como la Rachel Senna de 2010 la protagonista pero a mí me cae tan mal nunca me cayó bien ella pero ella en el momento era como la escritora mujer de comedia como la Rachel Senna el 2020 pero era sabido que era como una versión de Sex and the City o no ah ya pero le pusieron ese nombre sí eran cuatro amigas en Nueva York como en la misma edad ¿cachai? ya a mí me encantan Girls recomienda tú algo y yo quiero recomendar los últimos dos singles de Charlie X y X sí me encantaron pero Lucas quiero recomendar Von Dutch no quiero recomendar B2B que esa es mi favorita de los dos es la favorita de todos entonces la mía va a ser la otra la que es Classic y ando en una como de escuchar Coldplay antiguo y me siento muy depresivo y estoy esperando que lleguen los días de lluvia para escucharlo como con lluvia pero como ¿cuál? como Paradise no sé si Yellow como Don't Panic o como Filo primer disco de los 2000 y estoy esperando que llueva y sentirme como una persona londinense Fix You y así llorando bueno eso oye muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de nada hable muchas leceras chicos de eso se trata y cuando terminamos los capítulos nosotros decimos al mismo tiempo suficiente es tan pequeñito suficiente por hoy yo como sáquenme este micrófono de las manos ¿alguna vez habéis visto un capítulo de este podcast? vi el de la pita y vi uno como más al principio que era como ustedes dos solos nomás como un rasoteo muy bueno el primero es muy malo no pero no creo que era el primero yo creo que era pero me soñaba que me invitaran pero después como tuvimos ese beef yo dije y tu podcast sigue yo fui invitada no hablamos de eso yo fui una invitada a tu podcast ahí sí que hablamos puras weas sí de hecho tuve que cortar una parte porque fue como no parece que nos fue la bolaita pero ves que no estábamos acostumbradas a la funa porque en verdad ahora me valdría pico puedes repetir lo que dijimos ese día yo me acuerdo ¿no te acuerdas? era algo de los repartidores de Uber ¿o no? o nada que ver no ay ya soy como no lo vi ay no no lo vi ¿qué dijimos entonces? porque hubo una parte que cortamos porque fue como no fue una parte que como que nos elogiamos a nosotras mismas demasiado y ya me parecíamos estúpidas que decíamos como le cagó que ser una persona demasiado divertida es como demasiado difícil en este mundo ¿y cortaron eso? sí creo y que después decíamos como porque la gente chistosa es muy inteligente era como una buena como que la gente no nos entiende nomás como que un amor súper como que la gente nos gacha era como esa pretencioso así que sí esa parte la guardamos bueno ahora somos nuevas personas sí nuevas personas bueno yo sigo pensando un poco en lo mismo de hecho ustedes me dan mucha risada porque o sea yo creo que es algo que me llama la atención de las personas como que quiero conocer y de hecho también como románticamente ay estoy enamorada de ustedes no es como que sean divertidos porque siento que o que sean chistosos como bueno para el chiste rápido porque me da cuenta como de una un cierto tipo de inteligencia entonces me llama la atención se llama difícil de atención y debo confesar que también mi sueño era salir en tweets de pana y de repente como que tuiteaba cosas que sentía que le podían gustar como la Gaby últimamente mucha gente me ha hecho eso todo el mundo hacía lo mismo todo el mundo hubo un momento que toda la gente de 15 a 30 años quería tu aprobación como si se trataba de eso se trataba de eso literalmente es como la ACRI ahora todo era la ACRI de esos tiempos como que la gente quería que reír que bueno en esos tiempos cuando todo el mundo me pescaba y yo tenía la razón siempre ah pero tweets de pana hasta fue loco ¿no? no hace poco lo reactivé pero sí pero pero no como tan como antes ya pero yo vi como la última vez que publicaste fue como hace una semana literal sí he estado intentando volver póngase las pilas sí pero es que ya no hay tantas cosas chistosas en mi twitter pero ya filo eso suficiente por hoy suficiente por hoy quítenme esta huella chau